El gesto de la princesa Leonor que sentenció al rey Juan Carlos. La futura heredera al trono sabe muy bien que debe hacer lo correcto. La futura heredera al trono sabe muy bien que debe hacer lo correcto. Mientras el exmonarca estuvo residiendo en España, la relación que mantenía con su nieta, la futura heredera al trono, era más que excelente, de una complicidad pocas veces vistas que lograba enternecer hasta al de corazón más frío. Sin embargo, los buenos momentos no duraron para siempre y fue, lamentablemente, el exilio del rey Juan Carlos lo que terminó provocando una especie de quiebre con su querida nieta. Si faltaban pruebas que comprobaran esto que decimos, uno de los gestos de mayor frialdad que tuvo la princesa Leonor con su abuelo, el rey Juan Carlos, tuvo lugar en el año 2019 en su sonado discurso de estreno como princesa de Asturias en el cual decidió tener un gesto de cariño con su abuela Sofía y pasar por alto al emérito como si fuera un completo desconocido para ella. Asimismo, durante todos estos años, la primogénita del rey Felipe ha demostrado en cada una de sus apariciones públicas que no tiene ni un mínimo de intención de seguir el mismo legado que dejó su abuelo en la monarquía, sino más bien busca un reinado sumamente diferente, demostrando así rechazar la herencia más grande que su abuelo podría haberle dejado. Sin duda alguna, las tensiones entre la familia real parecen estar lejos de acabarse y, por más empeño que pongan a tratar de ocultar estas diferencias, la verdad tarde o temprano termina saliendo a la luz. Sin duda alguna, las tensiones entre la familia real parecen estar lejos de acabarse y, por más empeño que pongan a la luz. Sin duda alguna, las tensiones entre la familia real parecen estar lejos de acabarse y, por más empeño que pongan a la luz. Sin duda alguna, las tensiones entre la familia real parecen estar lejos de acabarse y, por más empeño que pongan a la luz. Sin duda alguna, las tensiones entre la familia real parecen estar lejos de acabarse y, por más empeño que pongan a la luz.